¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mis socios! ¡Que ha sido una charla provechosa! ¿Puedo preguntarte cómo te ganas la vida? ¿Qué necesitas? Te lo conseguiré. Será un privilegio comprarle los zapatos. Si me los llevo yo, los pago yo. No hace falta, ya está. ¿Todo correcto? Sí, disfrútenlos. ¿Puedes explicarme cómo funciona tu negocio por curiosidad? Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme. Necesitamos recaudar 14 millones de dólares que nos salven de la bola de demolición. Y aquí es donde entra nuestro amigo Norman Oppenheimer. ¿Conoces a Norman Oppenheimer? No, pues no. Me encantado de saludarlo. El señor Tauk desea hablar con usted. ¿Me acompaña, por favor? ¿Has estado en casa de Arthur Tauk? Sí. Este es mi domicilio. Usted no puede entrar sin más y sentarse a mi mesa. ¿Se lo puedo presentar algún día? Ya sabe quién es, ¿no? No me hagas perder el tiempo. Sí, sí, yo. Pero el tiempo apremia. ¿Has hablado con él? No te sigo, Norman. ¿Has hablado con él o no? ¿Por qué no me has devuelto las llamadas? Presiento que nada de lo que me dices es real. Prepárese para una gran sorpresa. Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico. Pero yo nado bien. Sí. No olvides eso. Ocurrirá algo bueno. Confía en mí.